La Madrugada La Madrugada Y la noche levanta su copa larga Su larga copa larga Luna temprana por sobre el mar Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo De alzar los ojos María de alzar los ojos Rotos de sueño María rotos de sueño De andar sufriendo María de andar sufriendo María lanzo Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no hay madrugadas María no tiene tiempo María lanzo de alzar los ojos María de alzar los ojos María lanzo María lanzo Rotos de sueño María rotos de sueño María lanzo De andar sufriendo María de andar sufriendo María lanzo Sólo trabaja, María sólo trabaja Sólo trabaja, sólo trabaja María sólo trabaja Y su trabajo es ajeno Parará, 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 parará Parará, parará, parará